Soy un amante del sonido, callejero como barrio del vecindario Puede a cantar lo necesario, eso que vive en el diario Retina graba en full lo que se ve en el vecindario Me cagaré en tu cruz si hablas de lo que no eres tú Le hace falta más vivencia y no solo pura actitud Yo solo cargué mi cruz buscando mi propia luz Entre tantos callejones pillo vicio por montones Mientras cruzo a los ratones pienso en rellenar reglones Pa' continuar canciones de verídicas situaciones Y no quiero pintarla de malo porque sé que alguien me mira Y no hablo de raperos que piensan que me intimidan Cuando lo escucho rapear como que me da fatiga Las cosas que intimidan a este rapper no son giles Cuenteándose de dealer, justicios killer Solo dan cara cuando inmile Las cosas que intimidan es sacar las cuentas en casa Todo lo fin de me y trabajando en la pega Pienso en querer es poder No sé hasta cuando podré tratar de hacer las cosas bien Sigo el trayecto y cada día es más pesado Mirando a mi sobrino y se me fue todo el día nublao Así de simple, busco la risa entre lo simple El hip hop es vida y me relaja la avenida Irónica la vida pero pa' donde yo vivo Se camina puesta arriba Ya ves que lo que ritmo no es más que lo que vivo Saliendo desde el humo de la calle lo que digo Ya ves que lo que ritmo no es más que lo que vivo Saliendo desde el humo de la calle lo que digo Respeto al que respeta y respeto a la persona Pero escribiendo un grado no estaré jugando a broma Ni por sucio o molaco así no se hace por mi zona Antes de ser rapero primero somos personas Siente el sonido del sector de donde vivo Trope vía balda y te captura los sentidos Ya ves que lo que ritmo no es más que lo que vivo Saliendo desde el humo de la calle lo que digo Ya ves que lo que ritmo no es más que lo que vivo Saliendo desde el humo de la calle lo que digo No es más que eso De la calle lo que vivo Lo que se vive aquí se cuenta se escribe Y se relata en pelpa Así de simple Siente el cenío del sector de donde vivo Trope vía balda y te captura los sentidos Te captura los sentidos Lo que se ve aquí se escribe en un papel Lo que se ve aquí se escribe en un papel Lo que se ve aquí se escribe en un papel Lo que se ve aquí se ve aquí se escribe en un papel Gracias.